Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no se dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para enterar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo Hoy por ser día de tu santo, venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo, venimos a cantar